El Hijo del Hombre Cuidado lo que habéis hecho en este hombre con vuestro Dios. El Hijo del Hombre Cuidado lo que habéis hecho en este hombre con vuestro Dios. El Hijo del Hombre Cuidado lo que habéis hecho en este hombre con vuestro Dios. El Hijo del Hombre Cuidado lo que habéis hecho en este hombre con vuestro Dios.